Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la G-W Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Ella se le echa el que el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos puestos pa'l perreo Que soy culo desde lejos, yo lo veo Desde que entras el que guste, baby, lo leo Y fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres míster la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a caper De perra medallo Ponte a chimbita y le caigo Capiamo fili en el barrio Y to' lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Yeah Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby O.B. on the drums Sin quilo, mami Lenita Bares, baby J.K. Lamar Dímelo, Blas O.B. on the drums O.B. on the drums De mal nacido Que bendito Holla Sin quilo, manita Bares Jara, desde, desde el barrio, en el que hoquea Sound music Hermoso 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 Mío Ella es oro Nunca bronce Siempre llama tarde Y tiene lleno el closet Ya no puede roncarle De nudo De nudo ella me baila cuando escucha el reggaeton Parece europeo, otro flow Ella anda conmigo y sin panty Chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes Un día se lo hago sucio y al otro romante Ella anda conmigo sin panty Chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes Un día se lo hago sucio y al otro romante Le gustan los villanos No los trilliquieron capo Tú me dices y nos fugamos por debajo a los flow chapo A la milla por el túnel quemando Bajo arrebato Y si pa' ti mojaita aquí me lo saco Y te mato No tiene pa' que trabaje Pa' que se te haga placentero el viaje Brinca pa' que ponte salvaje Que ahora es que le vamos a meter mía Si no tiene pa' que trabaje Pa' que se te haga placentero el viaje Brinca pa' que ponte salvaje Que ahora es que le vamos a meter mía Ella anda conmigo sin panty Chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes Un día se lo hago sucio y al otro romante Venga anda conmigo y sin panty Chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes Un día se lo hago sucio y al otro romante Un día se lo hice sucio y le jodí la p***